Hola chicos, bienvenidos a Peace for Conservation. Mi nombre es Alba y soy voluntaria aquí desde hace unos días. Mi tarea principal en la organización consiste en tareas de comunicación, como por ejemplo llevar este blog. Mi cometido de hoy es convencerte de que somos la organización perfecta para que vengas a colaborar con nosotros y a compartir tus habilidades. Nuestro objetivo principal es proteger la vida salvaje en Tanzania. Para ello tenemos varios proyectos que se llevan a cabo con distintas asociaciones del lugar. Por ejemplo tenemos la danza con elefantes, en la que nos dedicamos a bailar para recaudar fondos. También organizamos varios torneos de fútbol que implican que toda la comunidad se agrupe y luchen por una misma causa. Nuestro proyecto más interesante probablemente sea el TV show que tenemos en mente para poder mostrar cómo se está persiguiendo los elefantes y así evitar la caza furtiva y todos los peligros a los que exponemos muchas veces a los elefantes. Si crees que puedes colaborar con nosotros, si te apetece venir a Tanzania, si quieres vivir cualquier experiencia, ya sea en el Serengeti, en Zanzibar, aquí en Muanza, bienvenido seas. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a través de info.peaceforconservation.com y decirnos qué te apetece hacer.